Soldado ¿Por qué será que se llevan a otros sitios a matar? Soldado Dejaste en tu tierra tus seres amados Tus padres, tus amigos y aquella linda mujer Soldado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te fuiste lleno de heroísmo y ahora regresas en peligro ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Escucha ahora, escucha ahora, escucha este olvido Y así sabré que no te olvido ¿Dónde estará, dónde habrá ido? ¿Dónde estará, dónde habrá ido? Esa mujer que te ha querido, aún te espera que en su nido Soldado ¿Dónde estará, dónde habrá ido? Tan solo Dios sabrá el destino de aquel hermano entristecido ¿Dónde estará, dónde estará, dónde habrá ido? ¿Dónde estará, dónde habrá ido? Se encuentra hundido en la maleza, ahí sufriendo gran dolor ¿Dónde estará, dónde habrá ido?